Las cascadas que abundan en la sierra de Guanajuato son otras que poco a poco van recobrando vida ante la llegada de la temporada pluvial y el verdor de antaño ha regresado a este pulmón verde y con ello el canto alegre de los pájaros azules, desconocidos como chuines que abundan en este pedacito verde o pedacito de paraíso conocido como la sierra de Guanajuato que hoy en día luce una cara muy pero muy diferente en comparación al color vicioso que ya lucía ante la falta de lluvias. Vean nada más, gracias a las lluvias que han caído últimamente aquí en la sierra de Guanajuato, poco a poco comienzan a recobrar vida las innumerables cascadas que existen en este pedacito de cielo. Y como siempre, Ecos de Cueva no le trae estas bellas imágenes para que deleite el ojo, deleite la pupila, deleite el oído porque nada más escuchar el ruido que causa el caer el agua y chocar con el piso es algo relajante. Y le dejamos este bello ruido o este bello canto. Ojalá y la intensa sequía que vivimos nos azotó, nos puso de cabeza, nos haya dejado una gran enseñanza de que debemos cuidar estos bellos paisajes, estos bellos pulmones verdes que aún tenemos en Guanajuato. Hay que cuidarlos porque ya la naturaleza nos demostró que en cualquier momento nos pone de rodillas y nos desaparece. Así que ojalá y estas altas temperaturas nos hayan dejado mucha enseñanza y tomemos conciencia de que sólo cuidando estos espacios verdes, los bosques, nuestras áreas verdes, podemos aspirar a una mejor vida. Si no, otra vez ya ven la pandemia, parece que no nos dejó enseñanza. Ya andamos como chivos y mecates haciendo lo mismo y portándonos peor. Así que ahí les dejamos esta reflexión de que vale la pena cuidar nuestro medio ambiente, nuestros bosques y ecos de cuébano les lleva a estas imágenes para que tomen conciencia de lo que nos podemos perder en caso de seguir destruyendo nuestro medio ambiente.